¿Qué es el centro de operaciones de emergencia nacional? ¿Qué es el centro de operaciones de emergencia nacional? ¿Qué es el centro de operaciones de emergencia nacional? Todos los peruanos, todos los ciudadanos, autoridades o no, es de mantener el distanciamiento social. Entonces, hoy hemos tenido una importante reunión del foro del acuerdo nacional. Este foro que reúne a todos los actores que conforman la sociedad civil, las autoridades, los diferentes niveles de participación de trabajadores, de partidos políticos, de empresas, en este esfuerzo de trabajar de manera conjunta, donde son más de 50 los miembros de este foro nacional, del acuerdo nacional, no podíamos hacerlo en un solo ambiente. Esto ha sido una reunión como ahora se tiene que hacer de manera remota. Cada quien desde su oficina ha participado. Como parte del gobierno hemos intervenido en esta reunión 128 del acuerdo nacional y acompañándome para esta reunión el primer ministro, la ministra de Economía y Finanzas, el ministro de Salud, la ministra de Trabajo, el ministro de Defensa, el ministro del Interior y el ministro de Agricultura. También ha estado conectada en línea la ministra de Inclusión Social. Ha sido una muy importante reunión que ha superado las tres horas, porque no solamente han habido intervenciones iniciales de los secretarios ejecutivos del foro nacional, el acuerdo nacional como es el señor Javier Higliñas, quien ha dejado esta responsabilidad y ha cedido la aposta al doctor Max Hernández, ambas personalidades sumamente respetadas por toda la ciudadanía, por sus características, no solamente intelectuales, profesionales, sino personalidades que concitan el diálogo, que promueven la búsqueda de consensos y en este espacio del Foro del Acuerdo Nacional, su participación ha sido muy importante. El doctor Iguiñez cede la aposta al doctor Hernández y hoy hemos tenido una amplia reunión donde el tema ha sido precisamente la pandemia que vive el mundo y en este caso específico nuestro país referido al COVID-19. No solamente hemos escuchado a ellos dos como directivos, sino también ha participado el premier, la ministra de Economía, también había una exposición referida al tema de cuál es la situación de la evolución de la enfermedad en nuestro país, con cifras, con datos, con estadísticas, para que en función de esa información puedan intervenir, y aquí lo tengo anotado con lo sustantivo, lo sustancial que ha dicho cada uno de los participantes, tenemos 18 miembros del Foro del Acuerdo Nacional, están representantes de los gobiernos regionales, de la Sociedad Nacional de Industrias, tenemos representantes de la Mesa de Lucha contra la Pobreza, de la CONFIEP, también de los partidos políticos que tienen representación en el Congreso de la República, tenemos representantes del Consejo Nacional de Decanos de Colegios Profesionales, de la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú, la CGTP también ha tenido las centrales sindicales, CONVEAGRO, la Coordinadora de Frentes Regionales, en fin, y los partidos políticos como lo hemos dicho también, ¿no? Entonces, si se pueden dar cuenta, ha sido una reunión valiosa porque son diferentes puntos de vista sobre una misma realidad, ¿no? Y como bien lo resumía el doctor Max Hernández en esta, al terminar esta reunión, él manifestaba que en esta, más de tres horas, se han escuchado propuestas y se han escuchado demandas, y que lo importante es lograr de esas propuestas y demandas, llegar entre todos a consenso. Y de eso se trata el Acuerdo Nacional. Por ello es que, como conclusión final de esta reunión, se ha determinado mantener un grupo de trabajo, de actividad permanente, donde el gobierno va a participar a través de la presidencia del Consejo de Ministros, el premier aquí presente, con estos grupos de trabajo para que no queden solo como propuestas y aportes sueltos, sino que se vaya trabajando documentos para que de esta forma se puedan también enriquecer las decisiones que como gobierno tenemos que tomar permanentemente. Todos los días tomamos decisiones. Esto es una enfermedad nueva, compleja, que nos obliga a tomar las mejores decisiones. Sin embargo, lo que hace un mes podía ser la mejor decisión, a la luz de los resultados, requieren los ajustes necesarios para tener mejores resultados. Y eso no ocurre solo aquí en el Perú. Hemos visto a nivel mundial que cuando empezó esta pandemia, se analizaron diferentes alternativas de tratamiento para esta enfermedad, siempre tratando de buscar los mejores resultados. Y ese tratamiento en estos últimos tres meses han ido variando semana a semana, tratando de ajustar en función de lograr los mejores resultados para la población que está afectada por el virus. Población que en un porcentaje grande no tiene síntomas, pero sí en un porcentaje menor, pero importante, tiene síntomas e incluso síntomas que agravan y que en algunos casos lamentablemente lleva hasta la pérdida de vidas humanas. Entonces, esta reunión que es la número 128, hicimos recuerdo que la reunión 127, la anterior, fue a fines del año pasado, donde veíamos cuál era el informe que Naciones Unidas presentaba sobre el índice de desarrollo humano en el Perú. Y veíamos que había mejorado este índice de desarrollo humano en el Perú, pero el principal problema que vimos en esa reunión del Acuerdo Nacional era de que el índice de desarrollo humano del Perú promedio era engañoso, porque en algunas regiones, en algunas ciudades, en algunos centros urbanos, tenías un alto índice de desarrollo humano que escondía un índice de desarrollo humano bajo en varias regiones del Perú, pero que al hacer el promedio nacional tenías un índice promedio aceptable, pero que escondía precisamente la desigualdad que tenemos en el país. Esa desigualdad hoy la volvemos nuevamente a notar. Vemos regiones en el Perú que los efectos del coronavirus, del COVID-19, no son tan fuertes ni tan complejos ni devastadores como en otras regiones. Entonces esas desigualdades son las que tenemos que trabajar y tenemos que compensar como gobierno. Donde más efecto haya de esta pandemia, de esta enfermedad, es donde tenemos que poner mayor esfuerzo. Pero así como instituciones, autoridades, tenemos que poner mayor esfuerzo. También la propia población, que es lo más importante para poder combatir esta enfermedad, también tiene que poner mayor esfuerzo. Entonces, ese es el compromiso. Este es un trabajo arduo. Esto nos obliga a renovar día a día los esfuerzos. Cada día nos ponemos nuevas metas, nos ponemos nuevos objetivos y comenzamos a trabajar duro para alcanzarlo. Vamos encontrando algunos resultados que dan cierta luz de esperanza y eso nos fortalece. Pero también vemos algunos resultados que no son necesariamente los que esperamos. Pero eso no nos desanima, también nos fortalece. Porque tenemos que seguir trabajando hasta lograr el objetivo. Y por eso que hoy, cuando vemos que 5 de mayo, estamos 5 de mayo, y hay que tener en cuenta que estamos ya en plena estación, en plena estación de otoño. Y podemos ver que el clima ya va cambiando. Y va cambiando aquí en Lima, en la capital de la República, como va cambiando a nivel nacional. Y eso nos obliga a ser incluso más cuidadosos de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, estamos a mes y medio del inicio del invierno, y el invierno ya de por sí trae friajes, trae heladas, que todos los años, sin coronavirus, genera problemas en la salud de las personas. Entonces, la situación de entrar en una temporada fría, sumada a una enfermedad como la que estamos sufriendo en el Perú y en el mundo, hace que tengamos mucho mayor cuidado. Estamos trabajando en ello. Y hay algunas alertas de heladas en algunas regiones del país, y entonces tenemos que seguir trabajando. Y eso no hace otra cosa que redoblar, obligarnos a redoblar los esfuerzos en cada una de las acciones que hacemos. La información que nos dan al día de hoy es que ya hemos superado las 400.000 personas muestreadas. Hace poco más de un mes hablábamos de 20.000 personas muestreadas. Imagínense. Y ahora tenemos más de 400.000. Y la cantidad de muestras diarias que hacemos en personas es ya alrededor de 20.000. Hemos superado incluso la meta que nos habíamos propuesto inicialmente con el Ministerio de Salud. Y eso nos muestra resultados como que a la fecha tenemos 51.189 pruebas que han arrojado como positivos. Y que de esas 51.000 pruebas positivas, tenemos 5.509 pacientes que se encuentran hospitalizados. En los diferentes hospitales de Salud, de Minsa, de Lima, de regiones, de las Fuerzas Armadas, de la Policía. Y hay ya 709 pacientes que están en las unidades de cuidados intensivos. Pero todavía seguimos incrementando la oferta de camas UCI. Y esta semana van a llegar el primer lote de los ventiladores mecánicos que fueron adquiridos al inicio de esta enfermedad. Y adicionalmente también ya se ponen en servicio los primeros ventiladores mecánicos que han sido producidos aquí en el Perú. La Marina de Guerra ya saca el primer lote y lo pone a disposición de los hospitales del Perú esta semana. Y también se incorporan ya el primer lote de ventiladores que se compraron en China y que la semana pasada ya los entregaron. En consecuencia, cuando vemos que la cantidad de disponibilidad de casas de camas UCI se va acortando, disminuyendo, otro esfuerzo más nos permite ampliar la oferta, como decíamos, para llegar en esta semana hasta las mil camas UCI para poder seguir atendiendo. Sin embargo, el gran problema que tenemos es que en algunas regiones ya estamos llegando al límite de camas UCI y de hospitalización. Y por eso estamos llevando hospitales de emergencia que se montan rápidamente para seguir atendiendo a la cada vez mayor cantidad de pacientes que requieren esta atención. Nos referimos principalmente a dos regiones del país, que es la región de Loreto y la región de Lambayeque. Hoy los ministros, los equipos de trabajo permanentemente están yendo a esas dos regiones para atender una situación muy delicada y que seguiremos poniendo todo nuestro esfuerzo para poder atender. Dentro de la evolución de la enfermedad, en nuestro país hoy también hubo una corta exposición sobre más o menos la curva de cómo se ha ido dando en estos 51 días que estamos del estado de emergencia y que estamos prácticamente 60 días, dos meses, desde que se anunció el primer caso. Recuerden, el 6 de marzo se dio el primer caso y hoy estamos 5 de mayo. Hace dos meses se dio el primer caso y hay dos láminas nada más que quisiera destacar para que los puedan ver ustedes y toda la población que una investigación, llamemos científica, independiente, habían hecho sobre el análisis de la data que tenemos en estos dos meses en el Perú. Ustedes pueden ver que aquí hay una lámina y que ustedes la tienen en la pantalla de sus televisores donde se ven las tres tripos de curva y podemos ver que hay una curva que es la más alta, la que tiene el pico más alto. Ese pico más alto es la curva de qué pasaría, qué hubiera pasado en el país si no hubiéramos hecho nada. Si es que simplemente nos enteramos de que llegó el COVID-19 dentro de nuestras fronteras y no hacíamos nada. Entonces, la evolución de contagiados y luego de hospitalizados y luego de fallecidos iba a tener este tipo de curva, la curva más alta. Luego, se tomaron decisiones el 15 de marzo, drásticas, extremas, declarar un estado de emergencia es una decisión excepcional y entonces se logró de que la curva no sea la curva más alta, sino esta curva que está en rojo, que es una curva que tiene menos pico en su altura, ¿no? Y luego hemos seguido tomando decisiones para que esta incluso baje un poco más. ¿Lo hemos logrado? Sí. Al nivel que quisiéramos, todavía no, y por eso es que necesitamos seguir esforzándonos. Uno, en función del modelo matemático que use, puede encontrar cuántas personas hubieran fallecido si no hubiéramos tomado ninguna decisión. Este análisis dice que podrían haber fallecido hasta 83.000 personas y que con una trayectoria, porque seguirían los fallecimientos, a llegar a más de 400.000 personas. Es una proyección. Si uno hace otro análisis, otro modelo matemático, puede que no sean 80.000, que sean 60.000, o sean 50.000 o 100.000. Lo que sí todos coinciden, que si no hubiéramos hecho nada, no estaríamos hablando que a la fecha tenemos lamentablemente hoy 1.444 personas que han fallecido producto del COVID-19 confirmado. La información que nos reporta el Ministerio de Salud. Si no se hubiera hecho nada, seguramente eran 50.000, 60.000, 80.000. Eso puede obedecer a diferentes tipos de análisis, pero sí sería muchísimo más. Y eso es lo que se ha evitado con el esfuerzo de todos los peruanos, de todos. El esfuerzo de usted, de nosotros, para poder contener un avance de contagio altísimo. Porque el contagio se mide con un factor que los estudiosos lo llaman el factor R. El factor R. El contagio, si el factor R es 1, quiere decir que cada persona positiva contagia a una persona. Es decir, ahí la epidemia se mantiene, ni aumenta ni disminuye. Si el factor R de contagio es más de 1, quiere decir que está aumentando cada día más el número de contagiados. Entonces, como es lógico, el objeto es hacer todo el esfuerzo para que R sea menor de 1, para que cada vez haya menos contagiados. Seguirán habiendo contagiados menos. Y eso es la segunda lámina, la segunda lámina que también hoy día se ha expuesto en el foro del Acuerdo Nacional. Y ahí pueden ver las diferentes etapas en las que hemos estado nosotros en estos últimos dos meses. ¿Qué pasaba el 15 de marzo cuando se tomó la decisión? El R en el Perú era de 3. Es decir, cada persona que estaba contagiada con el COVID-19, en promedio, contagiaba a 3 personas. Y entonces, se tomó la decisión drástica de la inmovilización obligatoria, las restricciones que todos conocemos. Y hemos visto cómo ha ido bajando gradualmente de R3 a R2. Es decir, que cada persona ya contagiaba a 2, pero no es suficiente. Y entonces, incluso, se nota en la información pública que cada día se da, que ha habido un periodo que incluso nuevamente subió un poco el R de 2 a 2.3, 2.4. Y luego, a partir ya del 8 de abril, un nuevo esfuerzo nacional de todos comenzó a tender la curva hacia abajo, hasta el nivel que más o menos nos encontramos. Estamos aproximadamente en un R de 1.4 actualmente. Quiere decir que todavía el contagio aumenta. No a los niveles del inicio, que contagiaba R3, es decir, cada contagiado positivo a 3 personas. Pero estamos todavía por sobre el R1. Y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. Entonces, todavía este esfuerzo no lo hemos concluido. Entonces, tenemos que continuar en este esfuerzo de lograr contener esta epidemia. Hemos avanzado bastante, claro que hemos avanzado bastante. Y por eso hemos tenido resultados que son completamente diferentes a los que hubiéramos tenido si no hubiéramos hecho nada. Pero todavía falta ubicar, como todos hemos visto, cuáles son los sitios donde hay gran aglomeración de gente y ahí es donde está el contagio. Hemos visto en las entidades bancarias, en los bancos. Tenemos que todos hacer un esfuerzo para no hacer estas grandes concentraciones. Sabemos la importancia de poder cobrar el bono económico que como gobierno estamos dando. Pero hemos dado varias alternativas para que no necesariamente tengan que ir al banco. Mucha gente incluso va al banco, no a cobrar, va al banco a averiguar si es que está considerado en el bono. Cuando eso está a través de una llamada al teléfono correspondiente para determinar si tiene o no tiene ya la posibilidad de hacer el uso del bono. Que como ahora ya salió el día de hoy el decreto de urgencia correspondiente. Ya está la autorización del bono universal con un esfuerzo para llegar a más de 6.800.000 hogares con este bono de 760 soles. Ya se está comenzando a pagar. Eso está generando aglomeración en algunas entidades bancarias. Pero tenemos que responsablemente manejar estos espacios para no generar focos de contagio. También existe focos de contagio en los mercados. Y estamos haciendo un esfuerzo. Ayer hemos tenido una reunión virtual como la que hemos tenido hoy en el Foro Nacional. Con los representantes de la Asociación de Municipalidades del Perú, la AMPE. Y con esta asociación hemos visto los mecanismos para hacer un esfuerzo conjunto. Los municipios que tienen como su responsabilidad la administración y control de los mercados. Para que nosotros, a través del Ministerio de Agricultura, podamos juntos, e incluso a través del Ministerio de Economía y Finanza, dar los recursos económicos necesarios para que los mercados se mejoren, se ordenen, se modernicen. Sabemos que no podemos prescindir de los mercados, sino donde la gente va a adquirir sus productos de primera necesidad. En los mercados, pero mercados que no sean focos de contagio. Que no un vendedor que esté positivo, que esté contagiando a todos los clientes que van a adquirir los productos en ese mercado. Mercados con orden, con limpieza. Mercados que permitan ir y tener la seguridad de que no vamos a contagiarnos. Ese esfuerzo tenemos que hacerlo y tenemos que continuarlo. O sea, tenemos que insistir en ese esfuerzo. Hemos avanzado bastante. Sigamos avanzando lo poco que nos queda para decirle que ya tenemos controlada la enfermedad. ¿De quién depende? De nosotros. Vemos gente que cada vez más circula por las calles. No hemos aún terminado el estado de emergencia. No hemos llegado también al objetivo que tenemos de la tasa de contagio menor a uno. Entonces, ratifiquemos nuestro esfuerzo. Hemos visto de que la gente masivamente, cuando sale, lleva sus mascarillas. Pero muchos las llevan y no se las colocan o se las colocan mal. Un esfuerzo de responsabilidad de todos. Depende de nosotros. Nadie más de nosotros para poder terminar este último tramo que nos falta para poder superar esta difícil enfermedad. Motivo importante de esta reunión también, y se ha dedicado varios minutos a la Ministra de Economía y Finanza, para que pueda exponer ante todos los integrantes del Foro Nacional, todas las medidas que hemos hecho en estos 50 días. Medidas para apoyar a las instituciones de salud. Es decir, cómo fortalecemos nuestra respuesta en salud. Las medidas que hemos tomado para dar recursos para que nuestra policía, nuestras Fuerzas Armadas puedan dar la seguridad del caso. Hemos también, y ha hecho un resumen la Ministra de Economía y Finanza, todo el esfuerzo que estamos haciendo para atender a las personas. Porque si no está desarrollándose con normalidad las actividades económicas, las familias no tienen los ingresos necesarios y suficientes para mantenerse, y estamos haciendo diversos tipos de esfuerzos, no solamente el bono, sino también la disponibilidad de recursos que son de los propios trabajadores que tenían en algunas cuentas para que puedan disponer en esta época de crisis, en esta época de emergencia. Todo eso se ha explicado y también se ha tomado conocimiento. Pero no solamente lo que ya hemos hecho, sino lo que planteamos hacer para que en este proceso, en la medida que vamos llegando a tener una tasa de contagio menor de uno, poder ahí también gradualmente y con el cuidado necesario, verificado, poder algunas actividades comenzar a iniciarlas para generar fuentes de trabajo que requiere toda la población. Pero ese es un proceso gradual. Quizás se entendió de que en esta semana, por ser la primera semana de mayo, comenzaba la actividad y se generó una expectativa con presencia mucho más de lo normal de personas, de ciudadanos en las calles de Lima y de las diversas regiones del país. No, esto es un proceso gradual. Y conforme vaya acreditándose de que está garantizada la seguridad de una actividad para que se evite el contagio con el desempeño de esa actividad, recién ahí se podrá. Por eso hemos dicho, es en el transcurso del mes de mayo que nos hemos puesto como tarea este reinicio de algunas actividades. Hay que incidir en los focos de infección, mercados, bancos y también en el transporte público. Estamos haciendo esfuerzos para con el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Agricultura, con el sistema financiero, ver qué medidas adicionales tomamos para evitar que esos focos de contagio sigan manteniendo alta la tasa a nivel nacional. Para ello, seguimos trabajando en diferentes aspectos y dos normas importantes que hemos aprobado en Consejo de Ministros y que paso a informar. Es un decreto legislativo, no, es un proyecto de ley que hemos aprobado en Consejo de Ministros para que el Congreso lo apruebe. Hoy hemos ingresado este proyecto de ley al Congreso de la República para, a instancias del Ministerio de Justicia, dar algunas modificaciones y facilidades para que el Poder Judicial pueda hacer un análisis de estos más de 30.000 personas que están privadas de su libertad, pero que no están sentenciadas, que están en las cárceles, pero están sin sentencia, están en calidad de procesados. Entonces, en este momento, donde debemos analizar la problemática de diversos sectores, la problemática del INPE es una de las problemáticas que hay que darle una atención especial. Como Ejecutivo, estamos ya en un proceso de conmutación de penas y de indultos a personas sentenciadas, pero que por sus características pueden salir. Ya salió el primer grupo de personas, mujeres que están en situación con niños menores de 3 años ahí en la prisión, con sus hijitos pequeños o mujeres que están embarazadas o que están con enfermedades preexistentes que pone su situación muy comprometida, su situación de salud. Entonces, estamos nosotros viendo, pero estamos trabajando con las personas que están sentenciadas, pero tenemos más de 30.000, que es más del 30% de las personas privadas de su libertad que están en condición de procesada. Para eso es que hemos presentado un proyecto de ley que esperemos que el Congreso de la República rápidamente lo apruebe para que el Poder Judicial pueda intervenir en esta situación tan delicada muy pronto, con la urgencia que se requiere esta situación. Adicionalmente, hemos aprobado un decreto de urgencia, específicamente el decreto de urgencia 1476, referido a la educación privada. Lo que queda absolutamente claro es que en el corto y mediano plazo, las clases no pueden ser presenciales. Los alumnos de inicial, primaria, secundaria, de educación técnica superior, de educación universitaria, van a tener que hacer todavía, por un buen tiempo, las clases a distancia. Hemos hecho un gran esfuerzo a través del Ministerio de Educación para que estas clases, en todas las instituciones públicas, se hagan a través de Aprendo en Clase. Hemos visto los mecanismos, estamos trabajando con los docentes para que interactúen con los alumnos, y sabíamos que al inicio iba a ser complejo y difícil, pero poco a poco, la misma necesidad está generando los mecanismos de mejora continua para tener un dictado de clases que sea aceptado por los alumnos, por los padres de familia, y en general por el sistema educativo. Pero la educación no solamente es la educación pública, también hay educación privada. Y había muchas quejas de padres de familia sobre que la educación privada, considerando que también es remota, un análisis simple concluye de que es menos costo, y en consecuencia debería haber una disminución en la pensión de los estudiantes. Algunos colegios lo han hecho, otros no lo han hecho. Otros colegios han hecho una disminución de la pensión mínima, casi imperceptible. Y entonces, ¿cuál es lo correcto? ¿Cuánto debe de descontarse a la pensión de pasar a una educación presencial, a una educación a distancia? Entonces, lo que establece este decreto de urgencia es la transparencia de la información. Tienen que hacer, las entidades educativas privadas, tienen que hacer precisamente una justificación del costo de los servicios de educación que prestan. Y decir, miren, mi costo antes, cuando era presencial, y hacer un análisis de costo, hacer un presupuesto, era este. Y ahora que es a distancia, es este otro. Lo que justifica cuál es el descuento. Pero eso tiene que ser público y tiene que ser transparente para que los padres de familia, con el conocimiento de esta información, digan, estoy de acuerdo, acepto esta nueva pensión. Y los que no acepten, tengan la posibilidad de cambiar de institución educativa. Pueden pasar a otra educación privada que sí les dé los costos, que considere convenientes y adecuados el padre de familia. O incluso pueden pasar a la educación pública que el Ministerio de Educación está en un proceso de abrir nuevamente las matrículas para poder aceptar a los alumnos de la educación privada que no les justifique a los padres de familia el costo de la pensión. Esto se ha aprobado hoy y ha salido publicado hoy en un decreto de urgencia para conocimiento de todos los padres de familia que estaban preocupados por este aspecto. Es lo que queríamos dar a conocer el día de hoy. Un tema que también es de preocupación, no solamente de las personas involucradas, sino de la población en general, es este intento muy importante de personas tratando de regresar a sus regiones de origen. Estamos cada vez mejorando la forma de articulación entre nosotros como gobierno y los gobiernos regionales y también ya involucrando a los municipios para que puedan recepcionar a sus paisanos, a sus coterráneos, que quieren regresar a sus lugares, de donde salieron alguna vez seguramente con otro tipo de expectativas de vida, de trabajo, y ahora quieren regresar porque esta situación de crisis, de emergencia, es compleja para todos y en consecuencia ya esta coordinación que al inicio fue difícil y que permitía el retorno de pequeñas cantidades de ciudadanos y a través de un esfuerzo de la PCM, del Ministerio de Ambiente, que le hemos delegado esta responsabilidad a la Ministra Fabiola Muñoz, ya se ha logrado trasladar a sus regiones de origen a más de 19.000 personas. Y entonces seguiremos haciendo esfuerzo en la medida que haya la seguridad del caso del traslado y la seguridad del caso para evitar también que no sean un riesgo de contagio cuando regresen a sus propias regiones. Así que hay mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero hay toda la voluntad de seguirlo haciendo junto con todos ustedes. Así que hoy, desde aquí, desde la base del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, donde hemos tenido hoy la reunión, con gusto escuchamos las preguntas a los medios de comunicación que han sido acreditados el día de hoy. Gracias, Presidente. Ministros, la primera pregunta es de Radio Santa Rosa. Señor Presidente, a nuestra emisora y a otras llegan muchas denuncias de personas que van a los hospitales con síntomas de coronavirus y no son recibidas porque ya no hay sitio. Así les informan en las puertas. Y las que pueden ingresar se encuentran en carpas en condiciones lamentables, sobre todo porque la mayoría son ancianos. ¿Por qué no se acondiciona con lo mínimo torres, todas las torres de la Villa Panamericana u otros lugares como el Centro de Convenciones de Lima? Para atender en lo básico y los pacientes tengan un trato más humano. Por otro lado, en las calles de Lima, desde el día de ayer, se ve a miles de personas caminando y negocios atendiendo a media puerta o de manera ambulatoria, como si ya hubiera terminado la cuarentena. ¿Se va a tomar alguna medida? Si la curva sigue en forma ascendente, ¿cabe la posibilidad de volver a tener una cuarentena rígida? Muchas gracias. Sobre el tema y el procedimiento para el tratamiento de las personas que tienen síntomas y que van a los hospitales, por favor, nos lo explica el Ministro de Salud. Gracias, señor Presidente. Esta es una oportunidad para recordar de que el 11 de marzo, o sea, casi dos meses, hace ya dos meses, se presentó el primer caso de COVID-19 en el Perú. Y en estos dos meses, nosotros hemos tenido 55.189 casos positivos hoy que han llegado a nuestros servicios, generando una enorme tensión, tanto para la atención ambulatoria como para la atención hospitalaria. Tenemos hoy día 709 personas que se encuentran en ventilación mecánica. Eso hubiese sido imposible atender con el número de camas que teníamos disponibles en unidades de cuidados intensivos hace aproximadamente dos o tres meses, que eran en total 100 camas disponibles en los ambientes de UCI del Ministerio de Salud. Hoy día estamos próximos, aproximadamente el 15 de mayo, debemos llegar a la meta que nos habíamos planteado de tener mil camas de UCI operando. Pero no solamente hemos ampliado nuestra capacidad de atención en UCI, sino también en la hospitalización. Solo en Lima, habiendo utilizado y habiendo habilitado cuatro torres, se ha llegado a ampliar en 1.600 la capacidad de hospitalización de Lima, adecuando esas cuatro torres. Este es un proceso progresivo y seguramente vamos a ir ampliando tanto con las otras torres como en el centro de convenciones que se ha mencionado en la pregunta, y otras áreas que también están identificadas y están en pleno proceso de desarrollo del proyecto. Además, nosotros en el esfuerzo de ampliar las camas, ampliar la hospitalización, también hemos tratado de ampliar al máximo la capacidad de respuesta de la consulta externa, porque no todos los pacientes necesitan hospitalización. Entonces llegan a través de lo que se llama el triaje en los hospitales. Y estos han sido ampliados en casi todos los hospitales, no solo de Lima, sino de todas las regiones del país. En todos los lugares, ciertamente no se puede hacer las pruebas moleculares ni las pruebas rápidas, debido a que nuestro volumen de pruebas se utiliza tanto para los hospitales como para hacer la búsqueda activa de pacientes en la comunidad. Vamos, después de recibir las llamadas telefónicas, tenemos que ir casa por casa, además de los grupos especiales. No en todos los lugares, ciertamente, se puede garantizar el mismo nivel, la misma calidad de atención, debido a que muchas de estas camas, inclusive, son adaptadas para poder atenderlo. Este sistema de adaptación, un sistema ya, como usted ha descrito, precario, ha servido para que todos podamos poner a disposición los servicios que teníamos en distintos niveles. Estamos en plena epidemia y el impacto que está teniendo en los servicios, ciertamente, en algunos lugares, genera enormes molestias, porque la calidad no es la adecuada, no es la esperada, pero ciertamente, el esfuerzo que estamos haciendo para atender este inmenso número de pacientes es significativo y ciertamente trataremos de hacerlo cada vez mejor. Muchas gracias, Ministro. Efectivamente, todo esfuerzo que hagamos ahora, tenemos que ponerlo a servicio y luego aumentarlo, sumar. Ya Salud, que tenía la responsabilidad de habilitar dos torres más, ya cumplió, están listos para entrar, son 800 camas más y tenemos que seguir viendo. En Lima, con las torres de la Villa Panamericana y la ampliación que está haciéndose en los diversos hospitales grandes que hay en Lima, está sirviendo para atender la mayor demanda que se ha dado en las últimas dos semanas. Estamos haciendo ahora el mismo esfuerzo en las principales regiones del país. Ese es el trabajo de todos los días. Nosotros hemos sido clavos desde el inicio. Cuando comenzó, dijimos que ¿cuántas camas UCI teníamos? 100. Actualmente, ahora hemos dicho que hay más de 700 personas en UCI. ¿Qué pasa si no hubiéramos hecho nada? Si no hubiéramos contenido primero el contagio de esta enfermedad. Hubiéramos requerido, pues, varias decenas de miles y seguiríamos con nuestras 100 camas. Ahorita ya tenemos una oferta que supera las 800 y que en esta semana queremos llegar a más de 1.000. Entonces, es un trabajo de todos los días, pero no solamente es en UCI, sino también en las camas de hospitalización. Y que la semana pasada, recuerden que hemos dado ya un nuevo protocolo de tratamiento para que los pacientes, desde que ingresen, puedan tener un tratamiento que hemos visto con la experiencia que está funcionando y que en gran medida evita que empeoren los pacientes. No en todos, porque el comportamiento de cada persona es diferente, pero sí en un porcentaje importante. Entonces, ese es el esfuerzo, o sea, tratar de evitar de que las personas empeoren. Pero mientras que eso ocurra, seguimos aumentando la capacidad de respuesta de los hospitales en hospitalización y también en UCI. Y también me pregunta, ¿y qué pasa? ¿Por qué hay más gente en las calles? Entonces, mire, es un tema de responsabilidad de todos los peruanos. Mire, ayer tuvimos una reunión con algunos alcaldes y también mantenemos la reunión. Hemos recibido, por ejemplo, una comunicación del gobernador regional de Piura que me transmite un comunicado del comando de Piura, del comando COVID de Piura, y que hace suyo el gobernador y me lo transmite. Y me dice, presidente, para solucionar el problema de Piura, como la gente no hace caso y sigue saliendo a la calle, mejor pongamos toque de queda una semana a las 24 horas de día todos los días. O sea, ¿eso va a ser solución? O sea, impedir de que salga la gente las 24 horas del día por 7 días de la semana, eso no es solución. Entonces, eso es, de alguna manera, decir, pongo mi futuro en mano de las Fuerzas Armadas, cuando el futuro está en manos de nosotros. O sea, el futuro está en manos de los ciudadanos. Es que yo voy a hacer tanto caso como policías hay en la calle. Yo voy a responder y voy a obedecer si hay Fuerzas Armadas. Si hay tanques, ya no salgo. O sea, ¿así vamos a combatir una enfermedad tan compleja? O sea, es un tema de responsabilidad, porque soy responsable y no salgo. Y si salgo, salgo con las medidas de seguridad. Pero decir, miren, para cumplir las medidas necesito que haya más militares. Para hacer caso requiero más policías. O sea, por favor, ahí requerimos la participación de todos, las autoridades y la población. O sea, es un tema de responsabilidad. Entonces, no es que pongan más policías, pongan más efectivos de las Fuerzas Armadas para poder cumplir, y ahí ya no salgo. O sea, cuando salimos, no estamos engañando a la autoridad, no estamos engañando al policía, no estamos engañando al soldado. Nos estamos engañando nosotros. Y estamos contagiando. Y después vemos hospitales abarrotados. Después vemos UCI abarrotados. Después vemos cantidad de personas fallecidas. O sea, ¿y por qué no relacionamos personas fallecidas con irresponsabilidad en las calles? Esa es la relación directa. Podemos, hemos mejorado, claro que hemos mejorado. Y por eso yo siempre felicito el esfuerzo enorme de la mayoría de la población. Miren, cómo hemos mejorado si no hubiéramos hecho nada. Pero tenemos, no ahora. No es que se levante el estado de emergencia y regrese a la normalidad. Ya no hay normalidad. Es una nueva convivencia con esos parámetros que hemos dicho. No es que se levante el estado de emergencia y dejo de usar mascarilla en la calle. Que se levantó el estado de emergencia. ¿Qué hacemos? Que ya se levanta. Una fiesta. No hay reuniones sociales. No podemos juntarnos hasta que no esté derrotada la enfermedad y que esta epidemia o pandemia, porque ya es a nivel global, sea derrotada o con una cura o con una vacuna. Como faltan meses para llegar a cura o vacuna, tenemos nosotros que ser los que tenemos que combatirla. Con nuestra distancia, con nuestra protección, con nuestras medidas de higiene. Con eso la combatimos. Así de simple. ¿Y de quién depende? De todos los ciudadanos. De nadie más. De nosotros depende que podamos combatir esta enfermedad. La segunda pregunta es de Radio Chévere desde Guaraz. Señor Presidente, Guaraz no cuenta con un hospital de nivel para afrontar los casos de COVID-19, debido a las exigencias técnicas del PRONIT y los sucesivos actos de presunta corrupción que han dejado las gestiones de los gobiernos regionales anteriores. ¿Es posible que el Ejecutivo pueda destinar un presupuesto para su construcción post-COVID? Al igual que la región Loreto, el hospital de Guaraz no cuenta con una planta para producir oxígeno y eso empeora la capacidad de respuesta de los profesionales de la medicina. ¿Es posible un trabajo articulado entre el gobierno central y el gobierno regional para efectuar su implementación? La situación de los establecimientos penitenciarios han generado un alto grado de hacinamiento, por lo cual se requiere de urgentes medidas sanitarias. En Guaraz ya son cuatro los internos fallecidos. ¿Es posible la atención de una urgente reforma del sistema penitenciario para evitar esta situación? Igual, por favor, Ministro de Salud, la parte que le corresponde de la pregunta y luego complementa también el Premier, por favor. En relación con la región, nosotros tuvimos la semana pasada una reunión con el gobierno regional y con el director de salud de la región, en el cual se nos presentó el conjunto de inversiones que ha hecho la región para mejorar su capacidad de respuesta en atención de salud. Y efectivamente la región ha invertido o está en proceso de inversión de cerca de 60 millones de soles, una de las inversiones más fuertes que se pueda ver en lo largo de todas las regiones, destinando parte del canon a unos proyectos de inversión para reposición y reparación. En materia del hospital, efectivamente, tenemos dos ángulos en la pregunta. Uno es el hospital, propiamente dicho, que hemos dado indicaciones juntas en esa misma reunión al PRONIS para que evalúe si este proyecto es viable en materia de mejoramiento de la infraestructura actualmente existente o de un nuevo hospital en esa zona. En relación con el equipo de oxígeno, no solamente para ese hospital, sino para el resto del país, y dada justamente la experiencia dolorosa que estamos viviendo en Loreto, estamos redireccionando algunos fondos, pero fundamentalmente asistencia técnica para que conjuntamente con las regiones podamos utilizar saldos de balance que se encuentran en los presupuestos de las regiones y poder invertir rápidamente en el desarrollo de plantas de oxígeno medicinal en donde así se requiera. Muchas gracias. Presidente, gracias. La situación y realidad de los distintos penales del país casi es uniforme asignamiento, básicamente. Tenemos 68 penales, una capacidad de 39.000 internos y sobrepasa a los 97.000 internos. Y hay dos dimensiones de la respuesta que estamos dando como Gobierno. Primero, respuestas normativas institucionales, y lo segundo son respuestas de salud. En el tema inicial, hemos emitido ya un decreto de urgencia para liberar un porcentaje importante de deudores alimentarios que una vez pagada el 100% de ese deudo quedan en libertad. Ya superan en estos momentos los 300 internos que han hecho uso de esta potestad y han quedado en libertad. Lo segundo es que se aprobó un decreto supremo para agilizar los procedimientos de indultos. A la fecha ya son más de media centena los indultados. Asimismo, como bien lo ha enfatizado el señor presidente, hemos presentado el día de hoy un proyecto de ley destinado básicamente a los procesados. Del 100% de internos, casi 30.000 internos tienen esta condición de procesados. Es decir, están bajo la autoridad de los jueces y fiscales. Y con este proyecto de ley, que esperamos que tenga la agilidad y atención urgente por parte del Congreso, va direccionado en dos circunstancias. La primera, aquellos procesados que están sujetos a una prisión preventiva, que ésta los jueces puedan convertirla en una comparecencia restringida. Y también el segundo componente es que aquellos sentenciados con penas menores a 8 años, ésta puede ser sujeta a una conversión en lo que es el llamado trabajo comunitario. En el tema de salud, ya se ha enfatizado, son distintos componentes que hemos tomado como gobierno. Primero, que es el equipamiento e implementación con lo que son insumos, tanto para el personal como para los internos. Lo segundo, se ha instituido un comando de COVID-19. Lo tercero, se está contratando más de 300 médicos y enfermeras. Lo cuarto, se ha acudido a una funigación masiva de todos los establecimientos penitenciarios. Lo quinto, se han habilitado espacios en los propios penales para tener una atención focalizada en aquellos internos que están sujetos a lo que es el contagio. Lo sexto, es que un grupo importante, perdón, un número importante de pruebas rápidas han sido puestos a consideración del INPE para que en una primera etapa pasen por esta prueba los agentes penitenciarios. Y así mismo, se ha dotado de más de 100.000 mascarillas renovables, ya no solo para los agentes penitenciarios, sino también para los internos. Hay un hecho que destacar. Un primer foco de atención fue el penal del Callao, Sarita, Colonia, donde hay resultados bastante interesantes. Con tratamiento médico, se han recuperado un número importante de internos que estaban sujetos a este contagio. Pero la pregunta incide en algo, en un tema de fondo, ¿no? Una reforma penitenciaria. Y bien lo ha dicho el señor presidente, en la reunión que hemos tenido a horas de la mañana con la Guardia Nacional, esta dura lección que significa esta enfermedad, también nos da una gran oportunidad de poder abordar con prontitud a la solución de problemas estructurales. Y el sistema penitenciario es un problema estructural. Por eso se hace necesario hablar de la reforma del sistema penitenciario. Y aquí tenemos un delicado contencioso, porque tradicionalmente el tema penitenciario era una materia vedada, prohibida. Y simplemente se restringía a elevar penalidades. Cuán importante hoy que todos los sectores se sientan involucrados, sensibilizados, y que nos permitan asumir como una política de Estado una revisión de lo que significa en estos momentos el sistema penitenciario para nuestro país. Tercera pregunta de Guilas TV. Una reciente encuesta habla de la aprobación en su gestión con un 82%. Sin embargo, en la práctica, la realidad demuestra que aún hay falta de reacción en algunas regiones como Iquitos con la falta de oxígeno. A esto se le suma que ya se acerca el levantamiento de la cuarentena. Pues la gente sigue saliendo a las calles. ¿Qué estrategias va a tomar el gobierno ante esta situación? ¿Cuáles serán los nuevos protocolos ante la ola de contagios? ¿Cómo van a contener el virus sin la cuarentena? Si nos podría, Ministro de Salud, dar algunas referencias del esfuerzo que estamos haciendo para atender la crítica situación que hay en la región Loreto, en la ciudad de Iquitos, que hace referencia a la pregunta. Sí, bueno, a mis compatriotas de Iquitos sirva esta oportunidad para solidarizarme con la crítica situación que se viene viviendo con la presentación de la epidemia en esa zona, especialmente con mis colegas, amigos. Yo el día de ayer tuve la oportunidad de visitar algunos establecimientos de salud y dentro de los establecimientos de salud, la zona de hospitalización, incluso la unidad de cuidados intensivos, donde tengo un muy amigo mío viviendo un drama en ese hospital. Las fallas que nosotros estamos viviendo en Iquitos son, en verdad, multiorgánicas, que ha dejado a la ciudad y al hospital sin un abastecimiento permanente de un elemento vital para tratar a nuestros pacientes, que es el oxígeno. Ante esa situación, nosotros hemos comprado en Lima y estamos determinando un puente aéreo de 9.000 metros cúbicos de oxígeno. Todos los días está saliendo un vuelo con 60 balones de oxígeno para asistir a nuestros pacientes y a nuestros colegas. Siento mucho, valga el momento, decir que hemos perdido cinco profesionales en Iquitos, tres de ellos profesionales médicos. El día de ayer, cuando estuve, había muerto un bachiller de medicina. El día de hoy ha muerto otro colega nuestro. Y hemos establecido ese puente aéreo para poder apoyarlo, pero inmediatamente también hemos destinado, con fondos del gobierno regional, un millón doscientos mil soles para poder establecer lo más rápido posible, esperemos que dentro de los próximos 15 días, dos plantas intermedias de producción de oxígeno. Hemos, junto con el Ministerio de Defensa y con la Ministra de Producción, que también estaba ahí, hemos evaluado la habilitación de dos plantas que se encuentran en andoas y en trompeteros para transformarlas rápidamente en productoras de oxígeno. Hacen oxígeno comprimido en este momento, pero se puede habilitar, según nos han informado, para producir oxígeno medicinal. Hemos tomado contacto, además, con la sociedad civil, que hizo una movilización importante de fondos para construir una planta dentro de la ciudad de Iquitos, y hemos puesto a nuestros técnicos también a disposición para asesorar la implementación de estas plantas. Sin embargo, somos conscientes de que estos son a dos, tres y hasta cuatro semanas en que todas estas iniciativas, más unidades de apoyo eléctrico, porque durante el fin de semana las plantas de producción de oxígeno que se encuentran en Iquitos fallaron por fallas en el sistema eléctrico de la ciudad. Entonces, también vamos a intervenir para que se mejore la dotación de electricidad que estas plantas procesadoras de oxígeno requieren. Además, señor presidente, compatriotas en Iquitos, nosotros seguiremos movilizando ingentes cantidades de equipos de protección personal. Esa es una de las regiones donde hemos hecho más vuelos de apoyo a nuestros colegas, a nuestros trabajadores, y somos plenamente conscientes de la situación que se está viviendo ahí, continuaremos movilizando oxígeno, equipos, medicamentos a esa zona. En cuanto a las nuevas estrategias, en Iquitos hemos podido observar que ya están implementando los nuevos protocolos de atención, tienen los medicamentos para poder desarrollar eso en el primer nivel de atención con todas las limitaciones. Hemos determinado además que va a salir un nuevo contingente de profesionales, médicos y enfermeras, y también tecnólogos médicos de diversas especialidades para apoyar los esfuerzos que ahí se vienen realizando. No es una tarea fácil, pero no cejaremos en nuestro esfuerzo de apoyarlos día a día. Cuarta pregunta de Útero PE. El señor Juan José Santibáñez Santúnez, designado como jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior, ha sido un defensor de policías involucrados en casos de corrupción como los intocables ediles, el Escuadrón de la Muerte, los babies del Fundo Oquendo y la Red de Protección Ilegal al ex asesor montesinista Óscar López Veneces. Además, su cuenta de Twitter fue cancelada después de que el periodista Marcos y Fuentes destapara que el señor Santibáñez coordinaba con la red de Fujitrolls, profería improperios desde sus redes y fue parte del equipo de campaña de Keiko Fujimori. Eso sin contar que el propio ministro Gastón Rodríguez también ha sido involucrado en el caso Los Intocables Ediles, que hay un policía desaparecido en Trujillo y que el jefe de la policía duró 10 días en ese cargo. ¿Está usted al tanto de lo que está sucediendo en la policía? ¿Habrá una conferencia especial para explicar la situación en la PNP? ¿Sí? Pediría al ministro del Interior que responda a esa pregunta. Gracias, presidente. Un saludo a los conciudadanos. Efectivamente, durante la noche de ayer y el día de hoy se han presentado críticas a la designación del jefe de gabinete, el doctor Juan José Santibáñez. Un abogado con amplia experiencia en los temas de derecho de policía, con cuatro maestrías internacionales, un doctorado, y que ha participado en algunos casos de defensa de policías que han tenido alguna problemática en cuanto al desarrollo de su función. La evaluación que hace el Ministerio del Interior es permanente y en ese sentido también debo de comunicar a la opinión pública que el doctor Juan José Santibáñez fue aquel que defendió el caso emblemático y que resultó una cruzada nacional en el caso del suboficial Elvis Miranda, en Piura, de manera tal que en su ejercicio funcional como litigante ha tenido varias participaciones en este tipo de hechos. La evaluación que hacemos desde mi despacho resulta constante y permanente y hemos trazado una línea de acción y un plan que desarrollar. Vamos a pedir resultados concretos en este tipo de hechos. De igual forma, referente a mi involucramiento con el caso de los intocables ediles, quiero aclararle a la opinión pública que no tengo absolutamente nada que ver, no fui comprometido en la investigación, en ningún momento me llamó la Fiscalía. Respecto al tema relacionado con el Comandante General, estamos, como todos estamos viendo, viviendo una pandemia, es una situación completamente sui generis y atípica, que necesita de acciones inmediatas, de decisiones contundentes, y en ese sentido hemos hecho una rápida evaluación, apostando por designar a un oficial general con especialidad en orden público. Es momento de tomar decisiones y de asumir responsabilidades. Y creemos que en ese sentido la designación del general Héctor Loaiz Arrieta contribuirá a lo que se viene posteriormente cuando se levante la cuarentena y en las acciones que la Policía Nacional del Perú desarrolla a lo largo y ancho del territorio nacional. Solamente complementando la respuesta, la disposición que di yo al Ministro del Interior cuando asumió el cargo fue absolutamente clara. Fue una disposición que, entre muchos aspectos que tenía que ver en esta institución tan importante, en estos momentos y en el acontecer de la vida del gobierno del Estado, como es la Policía Nacional, tenía que ver principalmente dos temas. Investigar a profundidad las denuncias de hechos de corrupción que se han dado en los últimos días o semanas en la Policía. En esta etapa de la emergencia nacional se ha tenido que hacer adquisiciones de manera rápida para poder precisamente estar preparado en una circunstancia tan especial. Pero atender rápido, con diligencia, con efectividad, no significa con procedimientos ilegales. No significa con actos de corrupción. Entonces, la indicación y la primera disposición que le ha dado al Ministro es un trabajo de verificación, investigación y denuncia de los casos de corrupción. Y eso vamos a estar vigilantes que sea desde el gobierno. Y lo segundo, una mejor atención al personal policial. Hemos sido testigos, como todos los peruanos, de una falta de atención adecuada. Al estar expuestos los policías, como todos los trabajadores de primera línea en esta emergencia que nos lleva a esta enfermedad tan contagiosa, están expuestos a que puedan ser contagiados. Hay que tener más cuidado para no contagiarse. Pero si el caso fuera que se contagie, tienen que ser atendidos de manera adecuada por la institución y no se estaba haciendo ello. Entonces, esos dos casos y esos dos temas han merecido una indicación específica de mi parte del Ministro de este trabajo de lucha contra la corrupción al interior de la policía, dadas las graves denuncias que se han dado de malos manejos en las últimas semanas y un trato adecuado, digno, a la Policía Nacional que merece todo nuestro respeto en el cuidado y el orden de la seguridad de todos los ciudadanos. Última pregunta de Radio Madre de Dios desde Puerto Maldonado. Señor Presidente, en Madre de Dios estamos preocupados ante el panorama que vemos en Loreto y Ucayali porque el presupuesto parece ser insuficiente. En Madre de Dios, ninguno de los distritos están considerados en los quintiles de extrema pobreza, siendo excluidos de ayudas comunidades en extrema pobreza que más lo necesitan. Hay una demanda insistente por parte de nuestros pueblos indígenas para que se establezca un plan de emergencia de atención específica a sus comunidades. Sabemos que muchas de ellas, por su lejanía, no tendrán acceso ni a un respirador, ni a una UCI, ni a un balón de oxígeno. ¿Cuáles son las medidas concretas para atender esta región periférica como es Madre de Dios? ¿Se ha elaborado ya el plan de emergencia COVID para estas comunidades indígenas amazónicas? ¿Cuándo se va a activar? De igual manera, por favor, pido al Ministro de Salud para que responda a los temas que atañen a su responsabilidad. En relación con las comunidades y pueblos indígenas del Perú, conjuntamente con el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y el Ministerio de Salud hemos elaborado justamente un plan para poder intervenir y proteger a estas comunidades y que incluyen la participación de las mismas. La intervención, sin embargo, depende de la capacidad de la organización del sistema de salud en cada uno de estos lugares, sea Loreto, Ucayali, San Martín, Madre de Dios, entre otras. La capacidad para movilizar los recursos se mide de manera conjunta con los gobiernos regionales y las direcciones de salud. El desarrollo de la implementación de estas actividades tiene diferente nivel de evolución. En el caso de Loreto, por ejemplo, esta ya está, justamente el día de ayer estuve en una conversación con el doctor Minaya, director de la región de Loreto, para ver cómo estaba la implementación de este plan, y se encuentra, digamos, en pleno desarrollo. En el caso de Madre de Dios, debido a que todavía la epidemia está en sus fases iniciales, el desarrollo de las mismas no es tan avanzado como en Loreto o Ucayali. El plan no solamente incluye la atención, por supuesto, sino por lo que se ha mencionado, por la lejanía, tiene un fuerte énfasis en la prevención y en el diagnóstico temprano. La implementación de cada localidad, de cada distrito, de cada provincia, de cada región, es una cosa que estamos monitoreando y ciertamente continuaremos con los esfuerzos, así como se hacen las zonas urbanas, para poder desarrollarlo. El día de mañana, junto con el Ministerio de Cultura, tenemos una conferencia virtual con los representantes de las poblaciones indígenas y las comunidades nativas, para poder afinar lo que venimos haciendo. Muchas gracias. Miren, ya estamos a 50 días del estado de emergencia. Los resultados se pueden ver y se explican en función de análisis que hacen expertos y que podemos acceder todos. Y los resultados no solamente son los que se muestran ahora, sino son los que tenemos que proyectar al futuro. Lo dijimos desde el inicio y lo ratificamos ahora. Esta enfermedad no es una enfermedad de un mes, ni dos meses, ni tres meses. Nos tiene que obligar a prepararnos para una etapa que es la que estamos actualmente viviendo, que es la etapa de propagación de la enfermedad y con esfuerzos de contención que hacemos las instituciones y la población. Luego va a haber una segunda etapa, que es una etapa intermedia, donde tratamos de recuperar las actividades previas al inicio de esta epidemia. Y luego, a partir del próximo año, es donde planteamos nuevamente el retorno a esa senda de progreso y desarrollo que queremos todos los peruanos. Y esta etapa es difícil, es compleja. Nunca lo hemos negado. Y si no tenemos completa conciencia de ello, podemos confiarnos. Y lo peor que puede pasarnos a los peruanos es confiarnos. Hemos visto que algunos países que tienen esta enfermedad con unos meses o quizás semanas de anticipación, cuando ya la estaban superando, se confiaron y nuevamente hay un rebrote que nuevamente sume a la población en el dolor y en la muerte. Entonces, lo que tenemos que hacer responsablemente todos es ser conscientes de que el futuro está en nuestras manos. En nuestras manos. Depende de nosotros, de todos, de la unidad de los peruanos. Justo es en estas épocas, las más difíciles, donde salen voces discordantes, donde salen voces de desaliento y que tratan de contagiar ese desaliento en la población. Y eso sería lo peor que nos pueda pasar como sociedad. En uno de sus análisis, la ministra de Economía me decía de que la consecuencia económica de esta crisis puede ser similar a la consecuencia económica que tuvo el Perú después de la guerra del Pacífico, la guerra con Chile. Imagínense, una guerra convencional, una guerra de ejércitos, una guerra que generó muerte, destrucción, pero dejó mucha pobreza, porque se cayó completamente la economía y dos años estábamos con indicadores bajísimos. Bueno, esas consecuencias que tuvimos hace más de un siglo son similares en la situación económica que podríamos tener. ¿Y qué reflexión podemos hacer de la guerra del Pacífico, la guerra con el vecino país del sur? En ese tiempo, la encaramos divididos. Ese fue nuestro principal error, divididos. Cuando deberíamos estar todos juntos, con un solo objetivo, responsablemente, sabiendo que iba a haber bajas, pero con una convicción de salir adelante todos juntos, nos dividimos, nos dividimos los peruanos. Y quizás algunos amantes de la historia tienen más vivos esos recuerdos. O quizás otros como yo, que soy del sur, vengo de la frontera al sur del Perú, muy cerca precisamente al vecino país del sur. Y entonces uno ahí ve que perdimos territorio, perdimos futuro, perdimos familiares, perdimos vidas por estar desunidos. Y seguramente en esa oportunidad, como ahora, había estas voces de desaliento, de desánimo, voces que en vez de apoyar y decir en qué ayudo, voces que vienen siempre a cuestionar cualquier esfuerzo que se haga. Alguien dijo por ahí, presidente, usted que tiene 82% de aprobación, eso es absolutamente irrelevante, no tiene nada que ver. Eso, aquí lo que interesa no es la aprobación que tengas, eso es irrelevante. Es más, tienen obviamente toda la libertad y potestad de hacer este tipo de encuestas. Yo preferiría que vayan enfocados a qué hacer como sociedad para lograr esta unidad que nos hace falta. Tenemos resultados que pueden ser mucho mejores y vamos a insistir en ello. No vamos nosotros en ningún momento a disminuir nuestro esfuerzo, porque sabemos que esto es un trabajo de largo aliento. Si alguien por ahí quiere tirar la toalla, que lo haga. Si alguien por ahí quiere abandonar el esfuerzo, que lo haga. Nosotros no. Nosotros nos debemos al pueblo. Y vamos a estar al lado de él en todo momento. Y más en estos momentos difíciles. Cuando vemos las muertes, cuando vemos, sí, a las faltas de camas, cuando vemos que algunos sistemas del Estado peruano ya no alcanzan para atender todo lo que requerimos. Ahí es donde necesitamos a los verdaderos peruanos, a los que quieren cambiar el Perú. Pueden haber otros que sí, desde el balcón, se puedan criticar. Es muy fácil desde afuera. Y nunca tomó ninguna decisión o no tomó las decisiones correctas cuando debió hacerlo. Critiquen. Que sigan criticando. No nos van a bajar el ánimo. No nos van a quitar el esfuerzo. No nos van a disminuir la convicción de trabajar por el Perú. Estamos en momentos difíciles. Sí, muy difíciles. Y por eso yo llamo a la conciencia de toda la población. Seguiremos aquí de la mano con nuestras fuerzas armadas, con la policía, para poner orden donde se necesite. Pero el principal orden que debe poner es el propio ciudadano. En su casa, en su cuadra, en su distrito, en su barrio. Ahí, organización para poner el orden que se requiere. No es necesario solamente esperar que vengan las fuerzas públicas para recién ordenarlos. No, nosotros mismos tenemos que dar el ejemplo. Y lo vamos a hacer. Y vamos a tener, y el refuerzo, y la moral de la policía y fuerzas armadas está al tope para seguir trabajando. Queremos que esa moral también esté en cada uno de los ciudadanos del Perú. Morar arriba. Vamos a salir de esta. Estamos en momentos difíciles, pero juntos vamos a salir. Tengan esa convicción que juntos lo vamos a hacer. Muchas gracias.